Por medio de la Fundación Gredis de Montesinos, el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente Blackdimir Labrador donó un nebulizador al Centro de Agnóstico Integral Hugo Chávez Frías de la Parroquia Santa Bárbara con un monto de inversión de 600.000 bolívares que servirá para realizar las terapias respiratorias de los pacientes que se encuentran en el CDI. La alcaldesa bolivariana, estamos haciendo una donación del nebulizador, pero ayer estuvimos hablando con el secretario de gobierno por institución del gobernador para que articulemos todo el sistema público de salud. La idea es que la salud es un derecho sagrado que está aplamado en la Constitución, es el primer derecho que es el derecho a la vida. Mejorarlo, hacer todo el esfuerzo para que podamos unir la política del Estado en función de garantizar este derecho es uno de los temas fundamentales que va a ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Para algunos la salud es un negocio, para nosotros la salud es un derecho sagrado humano contemplado en la Constitución porque es el derecho a la vida. Y bueno, vamos a integrar esfuerzos en el tema del sistema de salud público, fundamentalmente en los aire acondicionado, en el tema del banco de sangre, donde ya vamos a coordinar políticas que puedan entonces garantizarle una salud de calidad. Muy agradecido el esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos cubanos con el sistema de barrio adentro, los hermanos venezolanos que ya están incorporados. Y bueno, todos hoy nos sentimos contentos de verdad de seguir fortaleciendo este derecho que está en la Constitución, pero que la Constituyente va a brindar para que sea un derecho sagrado humano porque es el derecho a la vida. Estamos en el CDI haciendo una donación de un nebulizador. Como es sabido, esta es una zona donde se presentan demasiados problemas de salud, como el problema respiratorio. Por ser una zona donde hay muchas quemas de basura, lluvias constantemente, y por lo tanto, más que todo, somos enfermas con población guisantil. Y para eso estamos aquí, gracias a este gobierno, el gobierno revolucionario, cumpliendo los leñamientos de nuestra alcaldesa, a través de la Fundación Gredos Montesinos, estamos haciendo esta donación, que tiene una inversión de 600 mil bolívares aquí en el CDI de Santa Bárbara. Por su parte, el coordinador del Centro Asistencial manifestó su agradecimiento con el gobierno municipal por estar siempre al pendiente de las necesidades del sistema público de salud. Se acaba de hacer una donación por parte de nuestro compañero Vladimir Labrador, la donación de un nebulizador para hacia el CDI, la cual nos resuelve una enorme problemática hacia la población aquí en el CDI, ya que este es el equipo encargado de dar las terapias respiratorias a los pacientes, la cual los miembros de aquí, del Consejo de Dirección, y los trabajadores de aquí, del CDI, estamos muy agradecidos por la donación que nos han realizado aquí al CDI. Estas acciones se basan en las políticas del Estado de garantizar la salud de los venezolanos por medio de las misiones y grandes misiones, articulando esfuerzos junto a los tres niveles de gobierno para que los ciudadanos puedan tener una vida sana.